Nosotros somos, de aquí allá a la punta, éramos 32, no sé cuántos ranchos más hay. Ajá, ¿y qué es lo que están viviendo? El tema de vivir a orillas de la canal, ¿cierto del río? Bueno, ustedes pueden ver que aquí, ¿qué futuro tenemos nosotros aquí? ¿Podemos poner siquiera una ventica de lado? ¿Ah? No. No estamos en la calle. Estamos aquí atrás. ¿Podemos hacer una casita de bloque? No. ¿Por qué? Porque no nos lo permiten, porque es zona de río. No nos permiten. Mira, toda la vida hemos visto ranchos. ¿Cómo la de ustedes cuando llueve aquí, vecina? No, cuando llueve, no tanto, porque tú sabes que eso corre por allá, pero mira allá, mira la altura que estaba eso. Y mira lo que ha bajado. Ponemos piedras así para que no se vaya la tierra. Que está cediendo ya la tierra. Sí, mira, esta casa está en la orillita, la cerca, la orillita de la canal. Si quiere decir, somos por ahí que la canal está metida para acá. Bueno, entonces, nosotros queremos que alguien de verdad, de verdad, de verdad, después que esté en el poder. Porque de darle voto uno se lo da. Porque uno tiene que agradecer lo que hacen por uno. Ah, entonces de darle voto uno se lo puede dar. Pero después que ganan, que se acuerden de uno. Miren, es otro también. Hacen algo.